El amor te hace temblar Te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel Piel romántica Sé que tienes penas Sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel Piel romántica Pero cuando amas algo sale mal El amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel Dulce piel Piel romántica Sé que tienes penas Sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel ¿Qué le vas a hacer romántica? Piel romántica Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel Piel romántica Sé que tienes penas Sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? ¿Qué le vas a hacer romántica? ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel Poder Med